El nacimiento de un chanchito de extrañas características alarmó, causó estupor entre los habitantes de la parroquia Tahualpa, provincia de Santa Elena. Algunos creen que es un mal presagio. La noticia sobre el nacimiento del extraño animal sorprendió a la familia Soriano Montenegro, puesto que si bien nació de una chancha, su cabeza deforme, en la que apenas se divisa algo parecido a un ojo, con dos grandes orejas y las patas similares a la de un ternero, hacen que no logren explicar qué pudo haber sucedido. Tiene la cara que no es de chancho prácticamente. Y las patas que son aparentemente de caballo, no sé de qué, porque de chancho no es. Y las orejas que son como de, parece este, elefante. Manifiestan que la madre es muy joven, sin embargo parió tres chanchos, incluido el extraño animal, que según ellos parece un monstruo. La realidad es que es la primera vez que salen estos animalitos así, porque nunca habían nacido así. Y lo más triste es que ningún chancho lo ha cogido, la chancha está encerrada. Aseguran que es la primera vez que se enfrentan a un fenómeno natural de este tipo, por lo que han llegado a pensar que podría tratarse de una manifestación divina. Que eso es, manda una prueba, Dios que manda una prueba, nosotros no hacemos, Dios que manda una prueba de eso, para que la gente se sorprenda. El suceso se registró en la parroquia Atahualpa, provincia de Santa Elena, a donde seguramente acudirán muchos curiosos para ver de cerca al extraño animal. Leonardo Flores, TC Televisión.